qué tal vídeo videntes bueno este es un vídeo muy cortito para hablar de una herramienta muy básica en este caso además pequeñita pero no por eso poco útil últimamente estoy yendo mucho a un bazar chino no por digamos porque hay una chinita muy simpática tendrá unos 18 20 años y que pegamos onda y bueno entonces bueno todos los días me doy una vueltita y bueno algo compro y tiene muy buenos precios realmente y bueno a mí me tiran las herramientas así que encontré esta pequeña pequeña trencita de una pulgada que a mí para cuando pego maderitas pequeñas varillas la verdad que me resulta muy útil yo solía usar por ejemplo broches de la ropa pero con los broches de la ropa no puedo regular la presión cambio con esto sí 300 pesos nada más hoy en día estoy claro tendría que ubicarlo no estamos a 27 de julio del 2023 digo esto porque en argentina hace un año atrás 300 pesos uno podría llegar a comprar no sé un paquete de fideos y hoy en día algunos fideos están cerca de los 500 pesos así que para ubicar los 300 pesos realmente hoy no es nada normalmente yo estuve buscando así en páginas este de ventas online y andan en los cerca de los mil pesos o sea que la verdad muy económico pero bueno lo compré ya digo porque algo quería comprar este y me pareció algo útil y yo vuelvo a repetir tiene una buena construcción aprieta bien es pequeñita y a mí en mi caso me va a resultar muy útil para cuando hago pequeños trabajos donde vuelvo a repetir yo normalmente utilizaba broches de la ropa que seguiré utilizando pero cuando necesita regular un poco más la presión me parece de mucha utilidad así que bueno era nada más que para esto era un vídeo cortito y bueno básicamente decirles que uno tiene el concepto que las herramientas chinas son malas y que no sirven primero una herramienta es tan útil como la capacidad que tenga de que las utiliza la habilidad manual que tenga y que reconozca que límites tenga obviamente que yo esto no lo voy a usar en mecánica automotriz para tratar de sacar un rulemán por ejemplo porque seguramente lo voy a quebrar o lo voy a doblar así que lo primero que hay que saber en una herramienta es el límite de la herramienta segundo saber digamos para qué fue diseñada no uno obviamente que puede jugar con ciertas cosas como por ejemplo para abrir una lata usando el destornillador bueno el destornillador no fue creado para eso se puede bueno uno sabrá cuál es el límite del destornillador como para no doblarlo por ejemplo no así que dicho esto una herramienta puede ser básica mala o excelente pero también uno puede llegar a hacer un trabajo con una herramienta de mediana calidad con reconociendo sus límites todo está en la habilidad de uno de digamos saber hasta dónde pedirle de herramientas así que no nos quedemos con el concepto de toda herramienta china es mala hay muy buenas buenas y pésimas reconozco y normalmente bueno las que tienen más fama son las pésimas pero no siempre es así esta por ejemplo es una herramienta muy básica pero su construcción es aceptable para el tamaño que tiene es digamos cumple su función así que bueno dicho esto nos estaremos viendo en el próximo vídeo espero haberlos entretenido o que digamos haberles cambiado un poquito la manera de pensar en cuanto a las herramientas en cuanto a su origen en cuanto a su calidad no hay de todo pero recuerden que muy importante es saber utilizarlas y reconocer cuál es el límite de la herramienta si uno exige de más a una herramienta así sea una una vaco o una cnipex la puede estropear saludos y hasta el próximo y